China es un país enorme, de dimensiones continentales, así que no es de extrañar que a lo largo de sus vastas tierras encontremos una geografía muy variada. En esta ocasión nos detendremos en un rincón de la provincia de Gansu, al noroeste del país, para hacer una visita al increíble Parque Geológico Nacional Sanguedansia y sus montañas de colores. Recuerda que en el anterior vídeo de Lugares Increíbles en el Mundo estuvimos viendo el asombroso Salar Dujuni. Si no lo has visto, aquí te dejo una tarjeta para que también pases a verlo. Antes de pasar al vídeo, ya sabes, si no estás suscrito, es el momento de hacerlo. Suscríbete, activa la campanita y ahora ya sí, adelante con el vídeo. Esta reserva geológica sorprende a los visitantes por sus arenas de colores, que cubren las montañas formando un curioso arco iris. Por un capricho de la geología, diferentes minerales y materiales se juntaron para colorear un lienzo que ha tardado millones de años en completarse. El resultado, esta maravilla que estáis viendo. Las redondeadas montañas de Kilian, en mitad del parque, aparecen tras el sendero cubiertas con polvos mágicos. Quizá, esta sería la explicación más rápida que podríamos encontrar ante esos tonos azules, verdes, amarillos y rojos. Sin embargo, no es magia, sino ciencia. La clave está en la diferente acumulación de sedimentos arcillosos a lo largo del tiempo. Estos sedimentos tienen origen en lagos, ríos y océanos que a lo largo de millones de años han bañado estas tierras formando diferentes capas, que a día de hoy se diferencian claramente a través de los colores y el tamaño de los granos. Los sedimentos adquirieron color por un proceso de oxidación de los minerales a causa de la humedad y la erosión. En función del tipo de material, la tierra acababa pintándose de un color u otro. Por ejemplo, las areniscas ricas en minerales sulfurados dan lugar a las zonas amarillas. La caliza forma parte de los sedimentos blancos. Las argilitas dan un toque rojizo. Y el óxido de cobre otorga el color verdoso. La reserva geológica de San Guedanxia fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Otro ejemplo de esta coloración de la tierra lo podemos encontrar en el monte Vinicunca, en Perú, a más de 5.000 metros de altura. En mi opinión, poquitos lugares tan bonitos como este he visto para hacerse unas buenas fotos y ponerlas en las redes sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría visitar este lugar? ¿Conoces algún sitio tan bonito como este? Pónmelo en los comentarios. Pues hasta aquí este vídeo de la serie Lugares Increíbles en el Mundo. Espero que os haya gustado, que me dejéis un like súper grande, que lo compartáis con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que nos vemos en el siguiente vídeo con un montón de cosas súper curiosas e interesantes. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!